Hola, mi nombre es Elizabeth Balaguer, escritora de la República Dominicana. Y hoy, 23 de abril, celebramos el Día Internacional del Libro y Fomento de la Lectura. Y hoy anunciamos el lanzamiento de nuestro canal en YouTube. Vamos a leer juntos, es un proyecto que tiene como objetivo implementar programas para los niños y jóvenes que fomenten, mediante la lectura, un acercamiento a la literatura, a las artes, la música y las ciencias, con la integración de los padres y toda la comunidad. ¡Feliz Día Internacional del Libro y Fomento de la Lectura! ¡Síguenos en nuestro canal de YouTube! ¡Vamos a leer juntos!